Vamos a ver el vídeo ahora de The Nexus H2 La Nexus se ha quedado igual Y yo ahora soy más mayor Y por fin tengo la mano bien Como podéis ver que antes la tenía como... Como así, como... No sé, como mal Yo ahora soy este Harry, este Es como Harry Potter, que es como sería papote malo también Bueno, Nefa Dime ¿Tú tienes el hechizo de Bukta? Yo tengo este Perfecto, increíble Qué pasada la historia Estoy flipando ¿Dónde cojones nos consiguió este hechizo, Nefa? Wow, wow Hemos aprendido varios hechizos nuevos, ¿vale? Que nos han dado a subir de año Yo he aprendido que tiene ya Nefa ¿Veis? Como es este Que este es una pasada que yo no sabía Pero cuando le das aquí giras Y es el que tenían ellos, todos los gatos, ¿vale? Que yo no tenía... Eh... Espera, tranquilo, Nefa, te desbugueo Estoy notando... ¡Cabrón! ¡Nepa! Tío, para con las malitas Vale Eh... Vale Y he aprendido otro, que es este Mira ¡Sectu Sempra! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no! Es en catalán este hechizo Es en catalán También, a ver, ¿qué más teníamos que decir hoy? Ah, bueno, hemos subido de nivel Copérnico también ha subido de nivel Ahora es de nivel 2 Y nos toca ahora mismo ¡Cuidado! ¡Qué casualidad, criaturas! ¡Cuidado! ¡Vamos a hechicería, nos colamos en la otra! ¡Vale, vamos a hechicería! ¡Vamos! 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 Pero es que si no es mal que se llegan a los sitios rapidos ¡Cuidadoo! ¡Pero no ustedes estéis atentos en arriba, chavales! ¡Cuidadoo! ¡Papérnico! Directamente Dime ¡Sectu Sempra! Vale ¡Sempra! ¡Aaaaah! ¡Aaaaah! ¿Qué os gusta? Entra y lo primero te escucho ¡Hala! ¡Santa CLAU! ¡Santa... ¡No quiero estas navidades! ¡Muchos regalos! Sí, y una varita nueva De esas que vibran No, quiero otra Hasta luego Santa Claus Hasta luego Santa Claus Hola buenas, venimos a clase a aprender Joder, no se pueden abrir la puerta Ah, no, no se dan cuenta ¿Qué puerta? Eso no es una puerta ¿Qué? Ah, de la zona ¡Toma! ¡Mi cabeza! ¡Alojomora! Yo creo que había quien se ha muestrado dentro Tía, alguien está cambiando desde dentro, ¿eh? ¿Cómo? Claro, cómplala Ahora, ¿ves? ¡Eh! Hola, hola, hola Muy buena salud Hola, señor profesor Hola, señor papo Señor profesor Señor papo Hoy Vamos a aprender Nuevos Chico ¿Qué concurso? ¿Qué concurso? ¿Qué concurso? ¿Qué concurso? ¿El de levantar mi chicha pulso? ¿Qué concurso? Salgas a la puerta Castigada Profesor ¿Usted sabe lo que es un titano? ¿Qué titano? Pues agárramelo con la mano Toma, chaval Te he troleado Me chivaré a mi mamá Que estás pegando a los alumnos Bueno, va A ver ¿Qué chido nos ha dado hoy? Hippie Digo, profesor Jackson Hoy vamos a hablar De un hechizo Muy útil Nos servirá para huir En situaciones Que al ser necesito Hoy vamos a hablar De Spidu El hechizo De la velocidad Spidu Ese, ese hechizo Creo que lo sabían hacer En el Ponaeri ¿Qué? Yo no lo entendería Vamos a hablar de Spidu ¿Quién entendió? ¿Qué hace Spidu? Aumenta nuestra velocidad Corpórea 120% Hago demostración Para que todos ustedes lo vean Adelante, adelante Profesor ¡Wow! ¡Qué rápido! No hemos visto ni moverse De lo rápido que ha ido El tío ¡Sí! ¡Wow! ¿Usted también lo ha visto? ¿No lo ha visto que lo ha visto? Ha salido de la puerta Y he vuelto Spidu O sea, se ha vuelto verde No será justo ¡Oh, ese es perfecto Para correr de los profesores! ¡Qué guay, profe! Me gusta Ese, ese chido Sirve también para Cuando esté solo Mirando videos En mi ordenador Aumenta la velocidad Corpórea A 120% De todo el cuerpo ¿Y de la mano también? De la mano ¿Y del brazo también? ¿De el brazo? Toda, toda, toda Hombre, es para correr Es para correr, ¿no? ¿De la lengua? ¿De la lengua? ¿De la lengua, por qué? Sí, puede incluso llegar A hacer un helicóptero Pero se sabe Joder, lo va a gozar La lengua de Copérnico ¡Qué bien! ¡Por fin! ¡Alguien lo goza! Copérnico, ¡Cállate! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Registrate en PlayDuit Casino en línea Aquí juego Cuando quiero Donde quiero Toda la diversión ¡Muchas gracias! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Por tonto! ¡Haga una fila delante mía, por favor! Profesor, de pinta sacó el auto de tras clases ¡Ja, ja, 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 ja! Ya, lo tengo, tengo, tengo Gracias O sea Pero no me lo puedo tirar el hechizo ¿Cómo que no te lo puedes tirar? No, no puedo ponerlo Lo tengo en la jota Ah, escúchame Creo que es para años mayores, ¿eh? ¡No jodas! ¡Ja, ja, ja! No puede ser Profesor, no puedo usar el hechizo que me ha dado Profesor, cada vez que uso el hechizo pasa esto Mire, profe, mire ¿Me ve? ¿Me está viendo, profe? ¿Me ve? Sí, le ve, le ve, le ve Mira lo que pasa ¡Ja, ja, ja! ¡Pero bueno! ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? Pero ese hechizo no funciona, profe ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? Ah, que estaba cogiendo la varita revés Me cago en la... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Te tiraste el hechizo tú vivo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A ver! ¡Hostia! ¡Otra! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Estaba cogiendo la varita revés, chicos Es que no, no distingo Perdón, soy disléxico ¡Hola, ese hechizo! No, ahora en serio El hechizo que he matado no me sirve ¡Ah! ¡Socorro! Copernico, vaga de ahí, desgraciado Yo te bajo, tranquilo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿A alguien le funciona el cheiro de Speedu? No me va, no me va A mí A mí me funciona Cuando finalice la clase, cuando finalice la clase, podrá usarlo ¡Ah, vale, vale! Eso es el hechizo que pongo en la roya ¡Hasta luego, profe! ¡Adiós, profesor Remus! A ver, igual, ¿para qué queremos ese si tenemos este? Pero les voy a dejar encerrados, por ejemplo ¡Vete, vete, vete! ¡No me van a poder salir ahora! ¡He cogido la puerta! ¡Ay, mierda, pues sí que puedo salir! ¡Vaya! Hostia, ¿este qué es esto? ¡Ah! ¡Ah, mira! ¡Ya lo puedo usar, bro! ¿Ya puedes? ¡Ya, ya puedo usarlo, tío! ¡Uyla, cómo salto, tío! ¡Míreme! Este va a correr de los profesores la leche ¡Más contupado, eh! ¡Uyla, loco! ¡Cómo mola, ¿no? Salta bastante también, eh! ¡Es como la poción! ¡Sí, sí! ¡Es como la poción esa que nos tomamos el otro día, ¿no? ¡Solo que esta vez corre también! ¡Qué bueno! Con el oscurus este, tío, mola mucho más ¡Ya, ya! ¡Estás más rápido, tío! ¡Estás muy chetado el oscurus! ¡Subiros aquí, subiros aquí, popper! ¿Puedo subir ahí? ¡Vamos a investigar el... ¡Profe, mira dónde estoy! Eh... Tened cuidado, tened cuidado, no os caigáis que... ¡Lasión! ¡Me puedes cubrir! ¡Ja, ja, ja! ¡Es que lo sabía! ¡Es malo, eh! ¡Eh! ¿A dónde va, chavalín? ¡Hola, hola! ¡Nefa, desgraciado! ¡No, casi me caigo loco! ¡Era una pelea armón! ¡No hace nada! ¡Lasión, ¿qué haces aquí de salón? ¡No! ¡Justo se me acaba! ¡Toma! ¡Copen! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Papote! ¡Escúchame! ¡Mire, mire, mire! ¡Mire, mire! ¡Mire, mire, mire! ¡Horah! ¡Papote! ¡Jajajaja! ¡Oh, Dios mío! ¡Se mató Nefa! ¡Jajajaja! ¡Papote, mira! ¡Osté, que viene el plopo! ¡Que viene el plopo! ¡Papote, corre, corre! ¿Dónde estás, papote? Aquí, aquí, aquí. En el muro otra vez. ¡No! Bro, estoy muerto. Eh, más ganas. No te chives, eh. Aquí en el barrio no queremos los chivatos. MDLR. No sé. ¿Dónde estás, papote? Mira, el que está ahí, el profe. Me partí todo. ¡Eh! ¡Clase de pociones! Vamos, que la clase de pociones me gusta. Bueno, porque nos dan hechizos, ¿no? No, no, porque me gusta probar las pociones, ¿sabes qué tal? Porque está este chico sentado encima tuyo. Ten cuidado, Tati y Dani. Ten cuidado... Cuidado donde te sentaste. Cuidado, Tati y Dani. Tú, que las han cambiado, Nexus. Tenemos que ir a encantamientos. Ah, no, que tenemos que ir a encantamientos, Copérrico. ¿Dónde está? A encantamiento. Por aquí, chavales. Ya me acuerdo, ya me acuerdo. Ah, Aula 3, Aula 3. Aquí está. Ah, pues está en mi mano. Hostia, mira el Profesional Enano, tío. ¿Por qué pone Profesional Enano? No tiene nombre este en la película de Harry Potter. Esto no tiene nombre. Hoy vamos a hablar de un hechizo de lo más divertido. Vamos a hablar de... Confundo. Confundo. Que puede ser muy divertido. O... Muy troll. Me gusta. No se le preguntarás. Este tipo nos ayudará a mantener a nuestros enemigos alejados. Ahí salió un gallo. No, se ha equivocado. Parecerá que viniste borrachera. Pero no. Eso no. Ya lo has hecho, Coyote, profe. Pa' su casa. Tú, ma' tú. Hostia, te has equivocado. No, te he equivocado, bro. Te has equivocado. Ah, si te has equivocado. Vamos, 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 vamos. Ahí, mierda, mierda. Ah, primero, vengao. Me he tirado el hechizo para llegar primero. Me he exprimido encima de ti. Hostia, me pague. Oh, chocos, chocos! No, te he equivocado. pa', maravill три!